De ayer los dieciséis yo los moví Hasta los veintiséis yo, oh sí Tenía la subvención Y también la improvisación, mami yo Ahora tengo el don Estoy en la música desde ya febrero, ma Sabes que lo empiezo a hacer, sabes que empiezo a calentar Y no puedo parar Porque sale de dentro, ma En la tarima yo lo bailo En otra liga ya salió Mami no sigas por ahí, no Vente positiva y ya Muévelo Al ritmo Yo quiero algo más que eso Mami yo No soy conformista, no En el party Siempre gozando Con la Mari Siempre fumando Sabes que yo Hago lo que quiero Lo que me apetece Soy libre Sabes que solté mi calibre Hermano, yo sí Y si hoy no paro Soltándolo con descaro Así soy yo Con la música en el sol Con la música en el sol Gracias por ver el video.